¿Qué medio de comunicación? Eh... una carta. Claro. ¿Qué color es el Batman? Gris. Amarillo, eh. De la vida real. No, bueno, pero me lo pusiste. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tapa la padrojo! ¡Tapa la padrojo! ¿Qué dice Jeningozo? ¡Dale! ¡Tapa la padrojo! ¡Tapa la padrojo! ¡Tapa la padrojo! ¡Muy bien! ¡Eso es este! ¿Qué parada faltan? ¡Dios! 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 ¡No sufrí con Batman, eh! ¡No sufrí! ¡Quéjate con la producción! ¡Ahí están todos! ¡Ahí están todos! ¡Eso es muy camcioso! ¡Campcioso! ¡It's it! ¡No, Jeningo no me la ponés nada! ¡No! ¡Me la me la ponés nada! ¿Cuánto metió, Jeningo? ¡A ver! ¡Siete a siete! ¡Muy bien, Jeningo! ¿Cuánto? ¡Siete a siete! ¡Excelente! ¡Mejor que después con los bichos! ¡Sí! ¡Mejor que después con los bichos!